Aquí en el municipio de Zacapa, Santa Bárbara, ha iniciado el gran rodeo internacional. Y es que hay mucho ambiente, mucha alegría al inicio de este rodeo internacional en el marco de la Feria Patronal de Zacapa. Bonito evento, estamos contentos, estamos ya finalizando lo que es la feria de nuestro municipio. Vamos a contar con el grupo musical Los Halcones, acompañando este hermoso evento. Y invitamos a todos los que nos escuchan y nos ven, que nos acompañen, que vengan a poder culminar sábado y el domingo. Están invitados todos muy cordialmente. Muchas gracias. Y hay un niño aquí que está cantando muy bonito. Escuchemos. Y a tu, y bajas calificaciones, ni al recreo quiero salir. Así se está viviendo el gran rodeo internacional en la Feria de Zacapa. Podemos ver las personas que ya llegaron. Miren, están disfrutando de este bonito evento. Cuéntame, ¿qué les parece este evento? Gracias al señor, pues, este evento más que todo lo viene, lo ha programado el comité de feria. Y hay un anciano de 100 años que vino a levantar la moral y le han cantado acá. Exacto, le han cantado más que todo, especialmente a mi padre, que ya cumplió 100 años. Y el cantante de este niño, pues, le explicó una canción que se dice, mi querido viejo. Y eso me llegó al sentimiento, al corazón. ¿Cuántos años tiene este señor? 100 años. El primero de junio cumplió los 100 años. Estamos aquí con el amigo que representa este bonito rodeo. ¿Cuál es el espectáculo que ustedes están dando hoy? Bueno, es un espectáculo internacional en el cual traemos jinetes de Nicaragua, jinetes de El Salvador, jinetes de acá, propios de Honduras. Yo vengo de El Salvador, entonces lo que tratamos es cambiar, es cambiar, es no hacer lo mismo siempre, ¿verdad? Este es el ambiente que se está viviendo en el rodeo internacional en Zacapa, Santa Bárbara, municipio que está de feria. Hoy sábado estarán los halcones de San Pedro Sula, acá, en el rodeo internacional, en este municipio. Para Hable Como Habla, les informó Ángel David Muñoz.